Vale, comenzando la mecánica, hay gente que tiene que saber ir linterna, que suelen pedir linterna y las torres, las torres van a ir posicionadas, torre 1, torre 5, torre 6, torre 7, torre 11 y torre 12, ahorita más o menos se puede explicar como van las mecánicas de las torres, porque lo que hay que hacer es formar una figura, hay varias guías, hay varias imágenes y todo que les dicen como deben ir las figuras y son estrella y todo, yo en el video la voy a poner, igual si ustedes han visto guías también van a ver más o menos, cuando llega más o menos a las 190 barras de vida, opa este PJ, este PJ es mi lancera, mi Gleyber, tengo la Gleyber que me encanta, que es hermosísima mi skin, cuando llega más o menos a las 90 barras de vida, 189, se viene una mecánica stagger que es especial, que aquí depende de la posición y de tu número de pari, a una pistolera, no tengo ni idea, van a salir, se ve que en el minimapa hay 4 torres, hay una torre a las 11, una torre a la 1, una torre a la 5, una torre a la 7, si ve más o menos bien el posicionamiento son, los 1 vamos en esta torre, los 2 van en la torre a la 5, los número 3 de cada pari van en la torre a la 7 y los números 4 de cada pari suelen ir en la torre a la 11, ¿qué pasa? normalmente apenas comienza la mecánica, van a salir unas hachas, cuidado que estas hachas one shotean, o sea, estas hachas, las hachas que caen one shotean, entonces por eso es primordial, apenas inicia la mecánica, más bien se espera uno alejadito, con calma, con paciencia, hay gente que ya la tiene más timiado y todo y se puede estar ahí haciendo el stacker, pero si uno está empezando, con calma, si hace lejitos, está pendiente más o menos de los patins que van a tener las hachas, los esquivan y ahí sí vuelve, ¿qué pasa? cada torre va a estar tirando como este rayo de luz a Akkan, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que interrumpir ese rayo de luz, cada uno tiene que interrumpir el rayo de luz para poder hacerle stagger al Akkan, entonces, por ejemplo, aquí ven yo que estoy atravesado, aquí el support está atravesado, aquí a este le falta atravesarse bien y aquí hay otro que está interfiriendo con el rayo de luz, al interferir este rayo de luz vamos a poder hacerle buen stagger, porque si no le pongo a dar stagger, pero no es lo mismo, va a bajar un montón, entonces, se interrumpe, sale una explosión, va en la segunda explosión, vieron que sacó una segunda explosión, ahí, si no le han hecho suficiente stagger, van a volver, va a volver a haber otra lluvia de hachas, entonces hay que tener cuidado, ahí se viene la otra vez la lluvia de hachas, lo mejor es esquivarla de nuevo con calma, y otra vez, vuelven a interrumpir, vuelven a interrumpir, para hacerle el stagger, y ahí hay una ventana de DPS bastante gratis, como yo soy linterna, en el minimapa se ve la linterna, se muestra dónde está la linterna, ¿qué es la linterna? Este es como el plano, el plano de Akan, hay momentos en los que van a salir como unos charcos verdes por ahí, que van a hacer mucho daño, y van a llenar muchísimo la barra de contaminación, que esa exactamente funciona igual, que en la anterior game, que si se llena, te ganas un debufo que no se puede despelear con nada, y bueno, ven, ven ese charco que aparece ahí, solo se puede destruir con la linterna al entrar al otro mundo, pues como yo soy linterna, me voy para la linterna, entro al mundo, este pedacito, en el momento en el que uno entra y sale, hay un pequeño tiempo de invulnerabilidad, tanto para si uno se llena, como para si uno va a recibir daño, en el momento en el que uno sale y entra, hay un pequeño tiempito en el que uno es invulnerable, entonces, ¿qué tengo que hacer con la linterna? con la linterna voy, y tengo dos ataques, la Q y la W, con la Q puedo hacer daño, y con la W puedo paralizar a los monstricos, que me van a salir de vez en cuando, también los puedo matar, pero van a respawnear, entonces, ¿qué es lo que hago? destruir todas estas cosas, porque hay que impedir que se llene muchísimo, entonces, por ejemplo, eso se destruye con la Q, y ahí, use la W, con la W se petrifican, y no están fastidiando más, porque quitan mucha vida también, como les digo acumular, se viene una mecánica importante, bueno, aquí ya vuelvo otra vez al artista, porque ya expliqué más o menos, cómo funciona la linterna, aunque la linterna también hay que explicarla, porque en la mecánica, las torres es importante la linterna, esta es la mecánica más o menos, de los 160, 158 barras de vida, aquí van a salir varias torres, y van a salir, por ejemplo, aquí en el unión mapa, se ve que estas dos torres, van a estar apuntando a Akan, va a ser más o menos, parecida a la del Stagger, dos personas tienen que atravesarse ahí, para que esos rayos, no lleguen a la Akan, pero también van a tirar a Inanna, porque van a recibir mucho daño, aquí el artista súper importante, con el portal, es God, porque un DPS, o alguien de la misma party del artista, es lo ideal, tiene que tomar esta cadena, y esta cadena, la tienen que llevar a Akan, esta cadena tiene un nube, que te va ralentizando, y si no te la quitan a tiempo, un compañero te devuelve, te jala hacia atrás, y es horrible, y hay que llevarla rápido, para obviamente, para romper el Stagger, ¿qué pasa? Aquí nadie vino, vale, ahí viene un compañero de mi party, ¿vieron? aquí viene la función de la artista, ajá, efectivamente, menos mal se dieron cuenta, entonces aquí, yo le voy a poner un portal, ven que le puse el portal, me voy a caminar, y bueno, y aquí lo hicieron mal, porque el compañero entró, y otro por error, se puso entre la cadena, y se la quitó, entonces se devolvió, y va a ser horrible, entonces yo pongo otro portal acá, deberían tomarlo, y quedan acá atrás, entonces esta cadena, esta cadena púrpura negra, tienen que traerla, caminando desde el otro lado, hasta acá, tienen que traerla caminando, desde el otro lado, para poder hacerle Stagger a Akkan, mientras también están los otros, que están interfiriendo, por eso es que el portal del artista, la artista en Akkan es God, en general el artista es un excelente support, pero el artista en Akkan es God, porque es que, o sea, la mecánica, reduce la mitad del tiempo, la mecánica, o sea, es una locura la artista, también se puede echar la bandera, no, no sirve la bandera ahí, porque te mete un deufo, que no se puede quitar, vale, eso está buenísimo, entre el artista, el artista es God, se viene, vale, se viene una mecánica normal, se vienen las torres, no demoran en venirse las torres, hay veces que tiene una mecánica, que si alguien se congela todo, a Akkan se la teletransportar, va a intentar matarlo, un artista, no, porque no sirve 50 artistas, estamos de PS y todo, o sea, artistas hay, pero si tienen un artista, o si saben jugar al artista, como es el caso de So, que ya tienen al artista, pues es un dato adicional, pero no es obligatorio, porque, hombre, no es como si solo van a haber artistas, hay paladines y barda, pero el artista facilita mucho el trabajo, no es esencial, pero es que lo facilita por montones, vale, aquí se vienen las torres, aquí el compañero dijo, que hay que armar una estrella, de nuevo, ya en los videos, voy a subir la imagen, pero mientras tanto, ustedes pueden mirar, eh, cuál es la imagen, las torres que aparezcan, no, las torres, hay torres que van a aparecer, hay torres que no aparecen, que las va a ver de la linterna, ahorita nos pasamos otra vez a Deiji, a cuadrarlo de la linterna, y mientras tanto, los que hay, porque hay torres que no se ven, solo las ven de la linterna, y las tiene que sacar, los demás, estamos afuera, tenemos que hacer esta guerra rápida, las torres, para sacar el rayito, este rayito, es el que uno tiene que configurar, para formar la figura, que diga el que dijeron, hay que tener cuidado, porque estos rayos, quitan mucha vida, no sé si lo han visto, lo han dicho, pero estos rayos, quitan mucha vida, o sea, te quitan un montón, te pueden matar, si te descuidas, si miras para afuera, este rayo, te puede quitar 20 mil de vida, por ti, entonces hay que tener mucho cuidado, además de que le está echando pulsos, y todo, vale, entonces hay que, aquí se empieza a formar la figura, ajá, en el char colocaron estrella, entonces empiezan a montar la figura, y va a quedar la estrella, entonces se monta la estrella, y ahí termina esta mecánica, que vendría siendo como una de las últimas, entre comillas, de las últimas principales, entonces termina esta mecánica, se hace la estrella, y hay una ventana de DPS gratis, voy a explicar entonces, la perspectiva de las figuras, si en algún momento les toca linterna, o si son linternas, si son DPS, si son linterna, entonces lo que va a pasar, va a ser muy importante, ay Dios, y en el minimapa, ven que a nosotros, como estamos en este lado, que estamos en el, como que dicen, el mundo de la linterna, nos salen dos torres, nos muestran la figurita de la torre, aquí, a las 5 y a las 6, hay veces que te puede salir a las 6, y a las 12, y es horrible, porque es mucha caminada, pero entonces, si somos linterna, normalmente es un DPS, lo que tiene que hacer, es rápidamente atacar con la Q, la torre, y con esto, al hacerle la stagger a la torre, con la Q, la mandamos al mundo de arriba, y ya los de arriba, la pueden mover, para formar la figura, y ya está, de nuevo, intenta, entonces, ¿qué pasa? Después de que, la prioridad de las dos torres, subir las dos torres al otro mundo, y yo voy a estar pendiente, de limpiar rápido estos cositos, porque, va a haber gente arriba, que está intentando girar la lámpara, y pues obviamente, estos charcos, no los van a dejar, rápidamente, hay que hacerlo, hay que limpiarlo, por cierto, detalle, mientras están en el mundo de la linterna, continuamente, van a llenar la barrita esta de veneno, entonces, hay que tener cuidado, por eso es que, tanto, normalmente, el líder de la raíz, suele estar tirando, y nada, una vez está limpio, yo espero como, asegurar que la figura, esté puesta, que aquí, dentro de mi mapa, me muestran, ven, que incluso en el mundo de la linterna, se me vio, que se forme el diamante, pues simplemente, ya puedo salir, y tenemos una ventanita de DPS, y rezar si de pronto, alguien nos tira la inana, pero parece que no, de nuevo, que tengo que tener cuidado, porque aquí me voy a llenar, ah, por eso, como vi que me iba a llenar, lo que hice fue, salir rápidamente, y volver a entrar, hago un poquito de daño, y entro súper rápido, y como tengo el índice de inmunidad, que no me sale, tengo un índice de inmunidad, pues no me voy a stonear, ni nada, y le continuamos dando, estas son mecánicas normales, desde nuevo, como asumo, que ya habrán visto muchas guías, y todo, o cualquier cosita, trato de no explicarla, u otras son maña, también, vale, vamos a ver si aquí sale mecánica de colores, no sale mecánica de colores, no puede ser, la mecánica de los colores, tienen que aprenderlas un poco, porque, son un poquito importantes, también, vale, aquí se vio, aquí se ve, por ejemplo, una de las mecánicas de colores, ven estos que tienen como la linda roja, van a estar como con el color rojo, hay una, por ejemplo, los que si les toca el color rojo, tienen que alejarse del otro color, porque si se acercan, se van a, van a ganar control mental, y pues la única forma de quitarles control mental, va a ser, matándolos, si les sale azul es lo contrario, si tienen el colarzo, tienen que juntarse, y si les sale color negro, que son tres negros, tienen que juntarse, y no se pueden separar, porque si no se mueren, se muere toda la party, es como lo único, así medio medio, de nuevo, hay guías que les explican mucho, porque es como mecánica, más o menos normal, y la va al CD random, después de, después de las torres, a las 30 barras de vida, se viene la última fase, si tienen el sideral, que es lo ideal, no, no quiero explicarla, cuando tienen cero barras de vida, porque si llega a las cero barras, bueno, bueno, una vez llega más o menos, a las 30 barras de vida, una vez llegan a las 30 barras de vida, se va a caer el mapa, y de nuevo, los puede tumbar, como en Akkan, aquí si los tumba, como en Akkan, se mueren y F, pero es relativamente sencillo, entonces de nuevo, es estar siempre en la espalda del boss, siempre en la espalda del boss, él va a girar, si le está girando, ustedes giren, porque esta cantidad de monstruos, que hay esta cantidad de mobs, les van a hacer mucho body block, y se pueden joder, y se pueden tumbar, entonces aquí lo que va a hacer, él va a focusear a alguien, todos giran, todos se están girando, ven que todos se están girando, todo el tiempo, están siempre atrás, una vez él empieza a atacar el ataque, a castear el ataque, pues ahí obviamente, sí le pueden hacer daño, otra vez empezamos a girar todos, empezamos a girar otra vez, que no vaya a tumbar, aquí me, aquí tenía, bueno, me alcanza a matar, por el puto, por el puto rayo, que los bosses, los buchos mobs, no me dejaron mover, y cuando llega a las 15 barras de vida, a las 15 barras de sáptica, tiran un wey, que es una interacción especial, el kamehameha, cuando llegan a las 15 barras de vida, le tiran el wey, y es una interacción, en la que mata a Akan, wey mata a Akan, con el kamehameha, que es guapísimo, hermano, miren un kamehameha ahí, entonces, ahí le llega el kamehameha, y con eso se muere Akan, y ya está, puerta 3 de Akan, ¿qué pasa si, si no le tiran el wey, va a llegar a las cerrobaras de vida, y va a tocar hacer una mecánica de destrucción, que es bastante, y también está tumbando constantemente, a la gente del mapa, y ya está, todo, definitivamente, la más difícil es, la primera, la primera, y ya está, la primera, la primera, la primera, la primera,